Carlos Cuesta, buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Estos figuras, claro, estos firmas, lo que han hecho es construir o abundar en un sistema fiscal, no somos el único país, ni mucho menos, ¿no?, en el que cuanto más suben los impuestos y, por otro lado, cuanto más sube la inflación, dicho sea por lo demás, pues el más beneficiado es el gobierno. Es decir, claro, si es que de lo que te suben llega un momento, igual que no te merece la pena. Hoy veía por ahí el dato de que tenemos ya el Día de la Inversión Fiscal en el 29 de julio, tócate las narices, bueno, echeminga lo diría de otra manera, claro, no te merece la pena que te suban el sueldo, porque es que, como te coja un salto de tramo, no te quiero ni contar, ya te disparan el tipo impositivo, con lo cual dices, oye, a partir de las 6 de la tarde, que trabaje quien yo le diga, don Carlos. Sobre todo aquí el problema que empieza a ocurrir es que no tiene sentido que ninguna persona que tenga talento y que sea reclamada y que tenga ofertas en otros países venga a España, lo cual es todo un drama. Y ampliada esa afirmación, no tiene sentido que una persona, que se puede ganar la vida muy bien porque está siendo demandada en el mercado, se mantenga en España. Con lo cual no tenemos capacidad de atracción de talento y tenemos una enorme capacidad de expulsión del talento, lo cual es una auténtica aberración. El sistema tributario que están imponiendo es una locura. Uno, por las frases que están lanzando, dicen que la presión fiscal es baja, es una auténtica aberración. Nosotros tenemos, no solamente por tramos en la capa media, uno de los mayores impuestos de toda la OCDE, sino que tenemos una de las mayores cotizaciones a la OCDE, que es un pedazo de impuesto al empleo, de todos los países industrializados. Con ese combinado, significa que nuestras empresas, cuando tienen que contratar empleados, saben que van a tener que pagar una parte fiscal elevadísima, el impuesto de la renta vía retenciones, y una parte vía cotizaciones tremenda. Resultado, no les compensa implantar centros de fabricación, centros de industria, centros de hostelería en España. No les interesa. Y, ojo, a los grupos españoles tampoco les interesa destinar la inversión a España, que es lo que está ocurriendo con la práctica mayoría de los IBEX 35. Si miramos dónde está su facturación, el 85-90% está ya fuera de España. ¿Por qué están llevándose la inversión y la facturación fuera? Porque no tiene sentido mantenerse en España. Es decir, esto se ha convertido en auténtica locura, mientras el Partido Socialista, comunistas, proletarras y demás siguen asegurando que lo que hay que hacer es seguir subiendo los impuestos, como acaba de afirmar personalmente y directamente Pedro Sánchez. Es una locura. Yo, simplemente para que la gente se haga una idea, el año 2021 lo terminamos con 441.000 millones recaudados en total entre Seguridad Social e impuestos nacionales. Este próximo año, este año actual, cuando lo cerremos, 2023, lo vamos a ver cerrado en torno al medio billón. Y, simplemente para que la gente tenga una cifra de referencia, hace 20 años, 21, para ser más concretos, más exactos, la cifra total eran 221.000 millones de recaudación. Es decir, vamos a ver más que duplicado el esfuerzo fiscal de todos los españoles. Y tenemos que seguir escuchando a Pedro Sánchez decir que los impuestos que se cobran en España son pocos. Carlos, valorame la propuesta de FEDEA sobre las pensiones. ¿Qué te parece subir solamente un 2,5% las máximas, un 8,5% como propone el Gobierno las mínimas, y equilibrar, como llevo diciendo desde el arranque del programa, equilibrar justicia con matemáticas? Vuelvo a repetir por tercera y última vez en la noche la frase no es ideología estúpida, son matemáticas. Vamos a ver, el análisis puede ser acertado desde mi punto de vista si partimos de las reglas del juego que nos ha sembrado y que nos ha sentado el Gobierno. Pero es que a mí, te lo digo abiertamente, Urico, no me da la gana, porque son falsas esas bases. Vamos a ver, nosotros tenemos un sistema de seguridad social que se tiene que autoabastecer, que tiene que autofinanciarse. Cierto, en el momento en el que tú empieces a cargar unas bolsas presupuestarias con otras, llegas al desastre absoluto, porque siempre encontrarías una siguiente bolsa que conectar. Y todas acaban conectadas a impuestos, con lo cual estaríamos encontrando un sistema en el que lo que no te quito con la mano de las cotizaciones te lo quito con la mano de los impuestos. Ergo, te sigo quitando riqueza y te sigo quitando capacidad de generación de empleo. Pero, vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que tiene que haber una limitación y tiene que ser superior a la de inflación, por supuesto. Puedo estar de acuerdo en que determinadas pensiones, las más más bajas, no todas las que estén por debajo de la media, no, y ahora explico el por qué, que esas tengan una actualización mayor. Y digo que no estoy de acuerdo con que todas las que estén por debajo de la media, básicamente porque si miramos el nivel de cotización con respecto al de cobro, no es verdad, no es verdad, se lance la campaña populista que se lance, no es verdad que en España esas pensiones no sean generosas, no es verdad. De hecho, la media en España de lo que se está pagando ronda más del 70% con respecto a lo que sería el sueldo final cobrado por esa misma persona. Ese mismo porcentaje en Europa se sitúa en torno al 50%. ¿Cuál es el problema que tenemos en España? El problema que tenemos en España es doble. El primero, el de que no se está permitiendo que la gente acumule patrimonio privado. Estoy ya hasta el moño de escuchar que las únicas soluciones pasan por lo público. No, es verdad. Si la gente consigue tener patrimonio privado, eso le garantiza una supervivencia, una sostenibilidad en la etapa de vejez exactamente igual que la pública. De hecho, muy superior a la pública porque las rentabilidades que se están obteniendo por las cotizaciones son bajísimas. Y dos, nosotros tendríamos que conseguir el saneamiento de esas cuentas de la sociedad social en base a dos motivos de los que no se está hablando. El primero, rebajando los impuestos de forma masiva, especialmente los de las empresas y los que repercuten en el empleo. De esa manera conseguiríamos ensanchar la base de cotizantes y se podrían mantener los compromisos de pago. Pero es que voy a más. Lo primero que se tendría que hacer, porque si no, no se pueden incumplir compromisos adquiridos con la población. Lo primero que se tendría que hacer es una revisión presupuestaria total de gasto absolutamente ineficaz. ¿Para volcar ese gasto directamente en prestaciones? No, yo tampoco lo comparto. Pero sí para destinarlo a una rebaja de impuestos adicional, de forma que bajásemos todos los impuestos de lo que acabo de citar. Los que repercuten en las empresas son los únicos creadores de empleo. Vamos a dejarnos de historias. Y los que repercuten en las personas privadas. De forma que con esa inmensa rebaja de impuestos se pudiese atraer mucha empresa, generar mucho empleo, pagar mejores salarios y que la gente tuviese capacidad de acumular ahorro privado. De esa manera saldrías. Y de todo eso no está hablando FEDEA. Entonces yo, que si acepto que hay que modular con respecto a la inflación las subidas. Cierto, sí. Pero no acepto que sean las únicas piezas con las que hay que jugar. De hecho, me parece una pieza pequeña comparada con todas las piezas que hay que mover en este tablero para que tengamos un sistema de pensiones que no solamente sirva para que gente que está ahora pasando a la jubilación tenga garantizado su prestación. Es que por debajo hay un montón de gente cotizando y también tiene derechos a pensión. Don Carlos Cuesta, director de Con España a Cuesta y director adjunto del Grupo Libertad Digital. Te envío un abrazo, amigo. Cuídate mucho. Un abrazo enorme. Gracias, mate.